Hoy arrancamos con un rito tradicional chichimeca, estamos en tierra chichimeca. Mi primer acto de campaña lo hice con los líderes indígenas, porque necesitamos sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Guanajuato es un mosaico de bellezas naturales, de cultura, de música, pero lo más bonito de Guanajuato es su gente. Yo les pido a los guanajuatenses, a los jóvenes de San Luis de la Paz, que no dejen de luchar por lo que quieren, que no dejen de soñar, que no dejen de pelear por sus derechos. Yo les pido que hagamos un compromiso, que no se guarden nada. Yo les pido que saliendo de aquí vayan a sus casas y lleven este mensaje a sus amigos y a sus familiares, que este primero de julio va a cambiar este país.